¿Qué es mejor que un galán? ¿Y qué es mejor que dos galanes? O la lenda El clon La fórmula para la telenovela más exitosa Ya está en Cosmopolitan Televisión A través de la cabina Por mail Por teléfono ¿Puede un hombre fingir un orgasmo? Sí, 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 lo puede fingir Y también personalmente Pero todo esto se resuelve con una cosa muy sencilla Hablando Alejandra te escucha por todos los medios Disfrútala todos los días ¡Sorpresa! Últimamente a Alejandra Los lunes, miércoles y viernes En Cosmopolitan Televisión Los hombres mueren por saber de qué hablamos entre chicas A la mano bonita inflable no me va uno Sí, no Ah, o sea, la muertita Aunque tal vez sea mejor que se queden con la duda Algo insoportable debes tener pico ¡Obvio! Abrís la puerta de casa y tenés toda la ropa tirada Los platos sin lavar de una semana Es sucia Sí, muy bien Divinas tentaciones con Verónica Lozano No me gusta dormir en hoteles Eso es complicado Los jueves en Cosmopolitan Televisión Un comienzo humilde Yo conocí el cine a los 14 años La primera película que fue, imagínate, lo atrasada Luego el éxito La felicidad a los amigos y la gente es lo que a uno le llena la vida Y un futuro prometedor Me gustaría ser madre algún día Creo que ese sería mi mayor sueño Tener un teatro para los actores de este país En la ficción como en la realidad Ellas son auténticas chicas de novela Esta semana, Sonia Smith Estreno el viernes 12 en Cosmopolitan Televisión Desde que comenzó Sex Files Cada vez más gente piensa que el lunes es el mejor día de la semana Sex Files Empieza la semana al máximo Sex Files Los lunes en Cosmopolitan Televisión Te animas a un lifting de párpados Llama a tu revendedora Bon y pedile a New Clinical iLift Único tratamiento que tense y levanta la piel del párpado superior con el gel Con la crema de un raujeras y bolsas Pedí a New Clinical iLift Un lifting de párpados sin medidas extremas Empezar bien el día depende de vos Desayuná con Por Salud Light la serenísima Tan solo dos porciones de queso Por Salud Light la serenísima Aportan el 42% de los valores diarios recomendados de calcio Por Salud Light la serenísima Cuida tu figura sin dejar de alimentarte Antes solo comía con mi ayuda Ahora es uno más en la mesa Antes jugaba a escribir Ahora escribe las cosas más lindas Antes solo andaba por la casa Ahora disfruta de su libertad al andar Tu hijo creció Y junto a él crecieron sus necesidades de nutrientes Por eso llegó Danolino Maxi Que tiene la cantidad justa que tu hijo más grande necesita Danolino Maxi Especialmente diseñado para chicos más grandes Apurate Te conectas antes de que termine el verano Y tenés speedy durante 6 meses A 25 pesos por mes todas las velocidades Especificate 0800 2222 Internet La nueva ser con jugo de frutas Tiene vitaminas A, C y D Nueva ser con jugo de frutas Te refresca y alimenta Ayudando a cuidar tu figura Oh la la Oh bla 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 Blanco Chocolate blanco Y un toque de crema fresca La serenísima Nuevo Danet Chocolate blanco Irresistible Hablemos de tener curvas irresistibles Presentamos Daring Curves de Abon Con el nuevo cepillo que deja tus pestañas con más cuerpo y más curvas Probá una máscara diferente y estrena una mirada irresistible Probá la nueva Daring Curves de Abon ¿Y ahora quién se resiste a tus pestañas? Yo no creía en Activia Hasta que un día me estoy luchada Me siento mal Ya tengo un humor ¿Qué es legal? Probá Activia Un yogur para el tránsito lento Es Activia A mí me funcionó Por eso te lo digo Solo Activia posee Acti Regularis Un fermento exclusivo para ayudar a regularizar el tránsito lento Y más Ahora no pasa un solo día sin mi Activia Que es riquísimo Realmente me funciona Probálo Vos también vas a creer Este verano cuidarte con ser es un placer Vení a disfrutar de exclusivas clases de gimnasia y bici rides en Buenos Aires Mar del Plata y Pinamar Participá de las bici rides canjeando tres envases de los distintos productos de ser por la remera de la promo Este verano cuidarte con ser es un placer ¿Ya descubriste Activia sabor ciruela? Un sabor único Riquísimo Probálo Te va a encantar Continuamos viendo Cine solo para mujeres Imagínate un par de gemelos brasileños Que por esas casualidades aparecen en Marruecos Ahí uno queda perdido en los encantos de Javi El otro aparece nuevamente en Brasil Pero tiene un accidente con un helicóptero Un científico que andaba por ahí decide clonarlo para que los gemelos vuelvan a ser un par Pero las cosas se complican entre ellos y ambos terminan peleando con el corazón de Javi Las grandes historias son muy difíciles de contar ¿Cuántas veces tuvo que buscar sus zapatos en los lugares más insólitos o simplemente caóticamente amontonados en su armario? Estrayed le presenta Shoe Drower El único organizador para sus zapatos que crea para usted el espacio que necesita Shoe Drower está diseñado para que sus compartimientos estén alineados y es realmente amplio Es muy elegante y refinado y se integra a la perfección con cada ambiente de su apartamento Le brinda suficiente espacio para guardar 15 pares de zapatos Como está construido con sólido metal es indestructible Shoe Drower está cubierto de un barniz especial incombustible que es además una protección contra la herrumbre y la corrosión Shoe Drower es extremadamente práctico y funcional y su sistema de apertura de puerta simultáneo le permite ver todos sus zapatos para elegir el que desee en cada ocasión Usted puede instalar su Shoe Drower tras una cortina, cerca del radiador, tras una puerta en su living, el baño, el dormitorio, el pasillo o donde más le convenga Embellezca su hogar y gane mucho espacio gracias al fantástico Shoe Drower El único armario que fabrica espacio para usted y tiene solo 13 centímetros de profundidad Y está a un precio de lanzamiento televisivo Porque si llama ahora mismo le enviamos de regalo con su compra un segundo Shoe Drower de 3 compartimientos Termine con ese desorden de sus zapatos y recupere un espacio imprescindible llamando ahora mismo al teléfono en pantalla y solicitando su Shoe Drower Y por hacer su pedido ahora mismo recibe un segundo Shoe Drower con 3 compartimientos de regalo con su compra Y Strayet se lo lleva a su casa porque Strayet es la mejor manera de comprar Ahora enganchate por SMS Chatea y encontrá lo que estás buscando Envía la palabra OK al 707 o llamá al asterisco 707 Enganchate ¿Le gusta cocinar pero odia todo el tiempo y las complicaciones de la preparación y la limpieza? Ya no más, presentamos el Nicer Dicer Será su ayudante favorito en la cocina Ahora podrá picar cebollas más rápido y mejor sin lágrimas Haga bocadillos saludables Estos bastones de manzana se hicieron en menos de 5 segundos y a los chicos les encanta Es muy versátil, coloca el pepino así y haga cubos De lo vuelta y obtendrá rebanadas julianas Y vean lo rápido y fácil que hace papas fritas caseras El secreto está en la cuchilla Utilizando tecnología y diseño alemán y fabricación especializada europea Hemos creado una cuchilla ultrafilosa que nunca se desafila Permite 28 cortes por segundo y las cuchillas tienen garantía El contenedor está hecho de policarbonato Es resistente a los rayones No se le pegan olores ni manchas Y es prácticamente indestructible Su diseño único y patentado que lo hace tan fácil de limpiar Cuando ordene recibirá la base de corte y la cuchilla grande Perfecta para cortar bastones de papas También incluiremos la cuchilla pequeña con tapa y contenedor Llame ahora E incluiremos el Perfect Pillar Creado con la misma tecnología alemana Con la misma cuchilla ultrafilosa que no se desafila Hoy lo incluiremos gratis También recibirá el recetario del Neisser Dicer Para hacer todo lo que vio en este programa y más Eso también es gratis Reciba el juego completo del Neisser Dicer En la comodidad de su hogar Tenga a mano su tarjeta de crédito Para ordenar su fabuloso Neisser Dicer A un precio especial de presentación No puede dejar de aprovechar esta oferta especial Que incluye el Perfect Pillar y el recetario Continuamos viendo Cines solo para mujeres I tried to look after you No puede dejar de aprovechar esta oferta especial No puede dejar de aprovechar esta oferta especial Gracias por ver el video.